Bien, creo que tengo en línea... ¿Está Contegrán en línea? ¿Está en vivo? Ah, ahí está. Cristian Balbo, me voy con vos, urgente, vamos. Brutal agresión que sufrió el fiscal de Cartasegna, aquí en Cartasegna, aquí en la ciudad de las Diagonales, en la ciudad de La Plata. Te escucha el procurador general Julio Contegrán, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Julio? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Bien, yo muy preocupado, me imagino usted también, ¿no? Preocupado, indignado. Es un ataque a una institución muy importante en la República, ¿no? Es un ataque a la República, es una buena definición. Yo así lo he manifestado en declaraciones a sus colegas, tanto hoy como en el primer evento que tuvimos que padecer. Es una agresión a la República. Se ha afectado un fiscal de la provincia de Buenos Aires, que integra el Ministerio Público y, por lo tanto, la cabeza del Poder Judicial junto con la Corte Suprema en la provincia de Buenos Aires. Y por tal razón estamos realmente preocupados y alarmados por lo que esto significa. Por otra parte, estamos recibiendo la solidaridad de los distintos integrantes de los cuerpos institucionales de la provincia y de la Nación, lo que nos garantiza que la provincia y la Nación están trabajando en la seguridad. Y también creo que esto va a provocar la reacción de la población, porque es una afectación que, en definitiva, agravia a la sociedad en su conjunto. De todos modos, quiero decir que tenemos que trabajar en la investigación del evento, del hecho, para poder detectar cuáles han sido los motivos. Pero en cualquier caso, cualquiera sea, sin duda alguna, la agresión a un fiscal es la agresión a la República. Totalmente. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo encontraron al fiscal? ¿Qué ocurrió? Si puede, con lujo de detalles. El fiscal... Sí, el fiscal mantuvo algunas conversaciones con una fiscal integrante del cuerpo por razones laborales durante la tarde. Esa propia fiscal recibió, según ella manifestó, un llamado desde el teléfono del doctor Cartacegna y cuando atendió no había respuesta. Por lo que cortó, al tiempo inmediato volvió a recibir un llamado y en ese momento sintió como que el fiscal o alguien tosía, se preocupó, se contactó con los familiares o la casa y como no había respuesta, se fue, o mejor dicho, vino, yo estoy aquí ahora, a la fiscalía, encontró que la fiscalía estaba cerrada, pidió que se abriera por la seguridad y ahí lo encontraron al fiscal Cartacegna en el suelo, boca abajo, con los pies y las manos atados hacia atrás, en la espalda, para graficar la situación, maniatado y amordazado. Y en uno de los escritorios del acceso a la fiscalía, espolvoreaba azúcar y escrito el nombre Nisman. Por supuesto, se lo liberó inmediatamente al fiscal, el fiscal hizo sus primeras manifestaciones, tomó intervención en la fiscalía a cargo de la investigación y la policía científica y el fiscal hizo una declaración larga con la fiscal a cargo de la investigación, dentro de un estado de shock emocional muy comprensible. Allí dijo que había sido atacado por la espalda, que en principio no puede confirmar si era más de una persona, que su percepción es que se trataba de una sola persona, pero la prueba que estamos recabando tal vez nos lleve a confirmar que había más de una persona, no tenemos todavía ninguna confirmación salvo las declaraciones de él al respecto. Y por otra parte manifestó que intentaron ahorcarlo con un cable de la computadora, él estaba atado con cables de la computadora. Afortunadamente el fiscal recuperó su estado de salud y cierta estabilidad con motivo de su cuadro de hipertensión arterial derivado del shock, fue derivado a un hospital de la ciudad de La Plata donde le están haciendo los estudios correspondientes para confirmar que recupere su salud y con motivo de esto tranquilizarnos del todo. Por el momento yo quiero llevar tranquilidad en el sentido de que la salud del fiscal es una... Es buena. El fiscal se encuentra en un muy buen estado de salud. Sí, es muy buena. Pero usted confirma que quisieron... A salida del shock emocional. Usted confirma que quisieron ahorcarlo. Él tiene una marca en el cuello. Yo, Eduardo, no soy perito. Mi impresión es que eso fue así. Su primera declaración fue esa. Pero también la declaración en estado de shock tiene que ser ratificada en poco tiempo cuando se encuentra en un estado de equilibrio emocional. Ahora, él ya había sufrido un ataque, ya le habían pegado. ¿Por qué no tenía custodia personal? Bueno, eso lo estamos investigando. Y lo vamos a investigar en el marco de esta causa y eventualmente, si no encontramos conexión entre una cosa y la otra y sin perjuicio de ello, se va a abrir una investigación en paralelo que nos va a determinar las razones por las cuales no había un nivel de seguridad que neutralizó esto. Yo al respecto, y usted me va a entender perfectamente, no puedo hacer alguna consideración adicional. Ok. Porque ahí se abren las hipótesis que yo las planteo solo a efectos de que me interprete usted y la audiencia. Ok. Puede haber tenido seguridad, puede no haber tenido seguridad. Ok. Doctor Contegrán, Gabriel Yessi lo saluda. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. Usted tuvo oportunidad seguramente de hablar con el fiscal Catasegna en oportunidad del primer incidente del día primero de mayo. ¿Qué pudo recolectar en esa charla que pudo tener contacto, conexión con los hechos de hoy? Bueno, él naturalmente no pudo ser muy expansivo en la charla que tuvo conmigo hoy. Sencillamente, y esto forma parte de la comprensión del shock emocional que estaba enfrentando, me vio y me dijo, procurador, lamento el momento que le estoy haciendo pasar. Me miró, nos abrazamos, le dije, usted se queda tranquilo, vamos a seguir trabajando. Y él me dijo, bueno, esto continuó lamentablemente, con lo que él imagina alguna vinculación. Yo, personalmente, no estoy en condiciones de manera seria de conectar el episodio anterior, fíjense lo que les digo con este, sin perjuicio de que todo hace pensar que la línea es la misma y que probablemente las razones sean las mismas. Pero, quiero ser muy prudente y muy serio profesionalmente y decir, puedo no ser, como también puedo no estar vinculado con la causa que le derivó el fiscal Martini. Nosotros manejamos varias hipótesis y la prueba que está colectando la fiscalía puede llevarnos hacia otra línea de investigación. Me quedo con su frase, esto fue un ataque a la República, ni más ni menos. Fue un ataque a la República, sin duda alguna, sí, así fue. Le agradezco mucho, le mando un gran abrazo. En ese sentido, Eduardo, perdón, Eduardo, en ese sentido, entiendo que debe comprenderse así y la que debe reaccionar es la República en su conjunto. Así que le agradezco mucho la comunicación. No, pero cuente con nosotros también, estamos en la misma línea. Sin duda, ya lo sé, muchas gracias. Por favor, hasta luego, hasta luego. Es gravísimo, fíjense las fotos que vamos a mostrar porque tenemos las fotos exclusivas del despacho, esa es la que escribieron la palabra Nisman con azúcar. Exacto, eso lo decíamos. Nisman con azúcar. Es lo que tenían a mano ahí, seguramente. Sí, claro, para escribir algo. Claro, fue un claro, ataque mafioso, sin duda. Los despachos de los fiscales en La Plata y en 8 y 56 son despachos que deben tener 4 por 4, son despachos pequeños, tienen un escritorio, un sillón, una silla para recibir al público, no es de grandes dimensiones, tienen su privacidad y al costado tienen lo que es la secretaría y el resto de los... ¿Para entrar normalmente hay que pasar por la secretaria? No, no, puede ser mismo que en tribunales, vos en tribunales podés entrar al despacho del juez a través de la secretaria o directamente por la puerta del jugado. Exactamente. Los fiscales tienen, ellos entran y salen directamente sin pasar por la mesa de entrada, por la mesa de entrada, digamos, entran y salen directamente desde la puerta de su despacho. El que conoce sabe cuál es la puerta que pertenece a cada fiscal. Esa es la palabra Nisman en el suelo escrita con azúcar la palabra Nisman. Y ahí estaba tirado el fiscal. Terrible, Hay otra foto, ¿no? Creo que tenés otra foto, ¿no? Del lugar donde quedó tirado el fiscal Nisman, el fiscal Cartaseña. Terrible, ¿eh? Una gravedad institucional enorme, enorme, enorme. Como hablábamos antes con el fiscal Rívolo, fiscal federal, no es la primera vez que ocurre, más allá de Nisman, él nos recordaba el caso de... La Nuse. La Nuse, cuando le grabaron la palabra oro, eso fue en la década del... Del 90. Del 90. Sí, del 90. Y después otros casos también de otros fiscales que fueron amedrentados, etcétera, etcétera. Sí, no es usual, en el caso del Cartaseña fue derivado del hospital italiano, interviene la comisaría primera de La Plata. No es usual, tuvimos oportunidad de hablar con Carlos Rívolo, Carlos Rívolo desde este año es el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, de Fiscales Nacionales. Exactamente. Reemplazó a Carlos Donoso Castex, que era el anterior. Y no es habitual, gracias a Dios, es inhabitual este tipo de circunstancias en el terreno judicial. Sí, por supuesto, como bien dijo Rívolo, una llamada de teléfono, una carta... Típica amenaza mafiosa porque... Totalmente. Dejar escrito, atado, no le pegaron, no lo... Pantearon las computadoras, rompieron los cables de la computadora, con esos cables ataron al fiscal de pies y manos, boca abajo. Imagine, yo creo que la situación, la forma era así, ¿no? Pies y manos... Atrás. Atrás, ¿no? Un fiscal de un metro setenta aproximadamente, que se le hace en la delgada, con textura delgada. Sí. Edu, muchas veces exageramos, decimos la justicia no funciona, los empleados públicos son todos unos vagos. Este fiscal es empleado público. Sí, claro. Este fiscal es parte del sistema... Sí, claro. ...institucional, judicial argentino, que muchas veces nosotros no tomamos demasiado... Denostamos, no tomamos en serio. Hoy puso su vida en riesgo, a vos te consta, todos los días ponen la vida en riesgo. Todos los días. Hoy es una exageración, pero hay que tener mucho respeto y sobre todo valorar la tarea abnegada. Totalmente.